Buenos días, buenos días. Febrero 22 del 2022. Aquí una niña del grupo de promotoras. Cumpleo 13 años. Y pues todas tres vamos a comer. Y trajimos un postrecito y el pastel que le hizo su mamá. Y miren, el arreglito que le hice a la niña de globitos. Es martes 10 de la mañana. Grupo de promotoras. Pues gracias por verme loquito el video.